El tema es que tener dignidad, tener valentía, es prácticamente un delito en este país. Pues si voy a estar una criminal por eso, me siento orgullosa de eso. Y es difícil, completamente difícil, es duro, por supuesto. Pero aquí estoy, y bueno, una condena más. Un segundo debate, este debate por revelación de información confidenciales reservadas. Pues el día de hoy lo que se resuelve es una condena en mi contra por ese delito. ¿Qué pienso? Pues ya, este tema de justicia es un chiste, puede que entonces ya me informe río. Creo que sí, creo que esto ha sido político desde el principio. Ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos, yo voy a seguir afirmando que me asisten la razón. Que la verdad me asisten y que la justicia está de mi lado. Pero esto no es justicia, entonces, pues ya que puedo hacer. Vivo en Guatemala, país que amo profundamente, pero tiene profundas corrupciones estructurales de fondo. Han sido varias veces que Virginia de la Paz ha sido perseguida y criminalizada y señalada. ¿Por qué? Porque se le identifica como un enemigo. ¿Por qué? Porque ella persigue corrupción. Y hablar de perseguir corrupción, entonces se convierte en el enemigo. Y es lo que hemos visto en efecto en cada audiencia, en efecto en los resultados como este. Donde ella se le distingue como el enemigo, es más, va un poco más allá y se intenta destruir. Gracias. 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 Gracias.